O sea que llueve, se evapora y después vuelve a llover Baby la vida es un ciclo Exacto Conejo malo ¿Qué haces rezando en clase? Siéntate por favor Quisiera que te sientas como yo me siento Pues mira yo tengo que hacer las clases levantada eh Por lo menos tú te puedes sentar Y hago lo que me da la gana ¿Cómo? Mira un poco de respeto que ni estaba hablando contigo eh Mira todos los demás se están comportando La mente No Rosalía al revés Bueno en fin Voy a dar las notas ¿Vale? Tengo una nota Si y es muy mala como siempre A ver que excusa pones hoy Callaros que no me concentro ¿Vale? Dejarme dar clase por favor Vale voy a pasar lista A ver Rosalía ahí estás Conejo malo ¿Otra vez llega tarde conejo malo? Aquí llegó tu tiburón Llegas tarde así que siéntate que os voy a hacer un dictado en equipo Yo perreo sola Que no todos tienen que tener un equipo así que ponte con ese Venga empiezo a dictar Juan es tu buena A ver yo creo que eres suficientemente mayor como para entender esto Mira a mi no me contestes eh Rosalía pero que falta de respeto es este Mira ya no hago dictado Vale alumnos abre la página 35 Que se venga el verano Aitana al verano ya vendrán No me vuelvas a interrumpir Sabes que en el fondo tengo la razón Que no me importa que no me vuelvas a interrumpir Rosalía que haces pintando toda la mesa Rosalía para ahora mismo que eso está mal Todo se puede Este bien O este mal ¿Cómo? Mira como lo hagas tú vas a repetir curso Quiero repetir Ah ¿En serio quieres repetir? ¿Así crees que vas a aprender? Te crees muy sabia ¿Tú también ahora? ¿Pero qué modales son estos? Mira ya estoy alto Estáis todos castigados Voy a repartir los exámenes Nicky Jam por favor Yo me pude controlar Nati Natasha Yo no voy a llorar Que tampoco es para llorar A ver Karol G Contigo quiero hablar después de clase Después tenemos a Conejo Malo ¿Quieres ser el único 10 de la clase? Enhorabuena Qué mal que no podamos compartirlo Aitana ¿Qué te ha pasado en este examen? O sea estoy súper decepcionado Es para la vacuna Yo aquí no quiero peleas ¿Vale? A ver Conejo Malo ¿Cuántas veces te ha molestado? Mira como sigas así Te vas a quedar horas extra Pues pórtate bien Porque si no te quedarás Dos horas más en el cole Yo te voy a esperar Eh no Tú te irás a casa Como todos los demás Pero que mira Que te quedas tú también Oye pues nada Os quedáis dos y ya está Bueno alumnos Hoy os voy a hacer un examen sorpresa ¿Cómo que bro? Yo soy tu profesora Y me tratas con respeto Y vas a hacer examen como todo el mundo Esto es porque has venido a clase Te quieres ir Oye Aitana Parar de hablar Oye pero vosotros Sabéis lo que es el respeto Oye mira ya estoy harta Voy a llamar a tus padres No es insta Son tus padres Eh sí Hola Que vosotros Hoy voy a poner muchísimos deberes No te pases de la raya Eh no quiero quejas Venga te toca leer Vale pues venga Rosalía Lee A ver que todos van a tener Que acaba de sonar Pues dámelo Te vas a quedar una semana sin él No necesito a nadie Oh de verdad Que alumnos más raros tengo Conejo malo Tú querías presentar primero ¿no? Claro ya no Pues alguien quiere empezar Aitana tú por qué no quieres Ah espera Rosalía Te tocaba a ti Venga Y córtate las uñas Que te la clavo niño Ten cuidado Hazlo rápido que se va a acabar el tiempo No voy a perder ni un minuto ¿Ya? ¿Pero qué hora es? Toma 3 las 12 ¿Y por qué nadie me ha avisado? Te lo dije No nadie me ha avisado Así que os quedáis en clase hasta que yo diga ¿Ya habéis terminado el ejercicio? Yo no sé ni qué hacer ¿Alguien necesita una hoja blanca? Yo necesito Toma Lo tenéis que entregar en 5 minutos Un rato Toma Ni un minuto más Ver el lado bueno ¿Estáis aprendiendo? Solo yo lo malo Yo te iría las respuestas Pero ya no me acuerdo Tú te lo sabes de memoria Sigue escribiendo Que es entretenido Es aburrido Pero que no es Tú solita te matas Fuera de clase Estoy muy decepcionada con este examen Lo siento A ver ¿Alguien me puede dejar otro boli que este no funciona? Yo te lo doy Gracias Trono a ti te ha ido especialmente mal No me importa nada Pues os deberíais sacar todos un 10 Ozuna y tú has suspendido Una vez más Aitana y tú no te has ido Mejor que tú ¿Pero cómo te atreves a contestar? Mira ya estoy aquí Vale hoy vamos a ver Oye Mike Taus te puedes callar por favor Nosotros siempre hablamos Pues parad ya Camilo te toca presentar Porque lo digo yo Oye Rosalía ¿Qué haces con tu teléfono? Encima mira Dame tu teléfono No te lo voy a dar ¿Sabes qué? Dame todos vuestros teléfonos No ¿Cómo dices? ¿Sabes qué? Todos fuera de clase Ariadna Gran ¿Qué ha sido eso? Ay es verdad Lo siento Vale Os tenéis que aprender todo esto ¿Vale? Que eso se olvida Si estudias bien No se te olvida ¿Vale? Vais a estudiar Yo jamás Espera ¿Qué? ¿No vas a estudiar? ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Oye un poco de respeto eh ¿Cuándo queréis el examen? Ahora ¿Ahora? Te dije que sí Así que caí ahí a tu boca ¿Pero qué? Salte de mi clase Zetangana ¿Qué haces comiendo? Tú me dejaste No te he dejado ¿Y dónde está Itana? Ella se marchó ¿A dónde se ha ido? Para el año ¿No os podéis quedar quietos? Es que es increíble Ya no aguanto ¿Y tú crees que yo a ti sí te aguanto? Que bien lo estamos pasando No de bien nada Tenéis que callaros Y prestar atención Lo que tú digas Me rebala Carletín fuera de clase Muéstrame el camino Que yo voy ¿Qué no te estoy? Mira ¿Sabes qué? Vale ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué no nos comemos? Me refiero del ejercicio You like my hair Arianna en español ¿O te quieres ir de clase? Nadie se quiere ir Eso espero Porque si no os voy a poner un examen sorpresa Esto no me gusta Pues ya verás Te la estás buscando ¿Qué? Oye Nati, Natasa Diles algo No quiero que se me comporten ¿Qué? No, 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 no Quiero que os comporten Hoy vamos a hablar sobre los Beatles Caracosón Oye relámpago Te voy a echar de clase Me fui Pero ¿Qué? Bueno, a ver ¿Cuántas patas tiene una vaca? Cuatro patas Muy bien Oye, eso de ahí es un mosquito Qué buena vista Ay, gracias Qué valentillas A ver, ¿cuál es el error aquí? Tú eres un error ¿Cómo que yo soy un error? Tú muy bien lo sabes ¿Pero qué estás diciendo? Tú eres un delito Mira, ya está bien Fuera de clase Vale, ¿os gusta este nuevo tema? Me encanta, baby ¿Me alegro? Vale, ¿alguien no lo entiende? Yo Ozuna A ver, tienes que pensar un poco No sé ni qué pensar Mira, tienes que... ¿Quién ha tirado eso? No volverá a pasar Rosalía, ¿qué has roto? Le rompieron el coro No, me refiero de ahora ¿Qué ha pasado? Ariana, esto no es clase de inglés, ¿vale? Oye, ¿os estáis burlando de mí? No se lo voy a negar ¡Oh, encima! Fuera de clase Conejo malo, ¿hace cuánto no hace los deberes? Pasa tiempo Pues muy mal Negativo Porque no trabajáis, es muy fácil Tienes que multiplicar esto por esto Lento ¿Pero cómo que lento? Tranquilito si no quieres que me vaya Pues vete de clase si tanto quieres Sigues jugando con fuego Aitana, compórtate bien Yo no sé portarme bien ¡Que no estoy hablando contigo! No me importa un carajo Pero Maluma, mira, ¿sabes qué? Vale, eh... Sech, corrija el ejercicio Yo estoy ocupado ¿Cómo que estás ocupado? Oye, ¿qué estáis haciendo? Que estamos jugando Pues parad de jugar y prestad atención Quiero jugar Que en clase no, que para eso está el recreo Oye, conejo malo De aquí no se escapa nadie, ¿eh? ¿Lo entendéis? No entiendo mucho Que no entiendes Nada Oye, mira, así no se puede Vale, hoy os voy a dar los exámenes Lo quiero ver Ahora voy, tranquilo Tú has suspendido Te arrepentirás Eh, que tienes que estudiar más Tú te has sacado un 10 Muy bien Que rico se siente Becky G, tú has hecho muchos errores No vuelvo a cometer errores Eso espero A ver, Nati Natasha Tú has sido la peor nota de la clase Me encanta ¿Cómo que te encanta? Eso es un problema Pero un problema ¿Pero qué? Mira, ya está Vale, ¿cómo se dice Te gusta mi pelo en inglés? Welcome to the paradise Eso no tiene nada que ver Vale, ¿alguien más? Exacto Perfecto, Ariana La única inteligente Señorita Camila, ya te he dicho Que no puedes ir al baño No seas tan cruel Cuando acabe la clase Que yo también me quiero ir de aquí Vale, acordaos de que tenéis examen en dos días Mañana hay que estudiar Sí, si no os suspenderás como J Balvin Acá lo superé Normal Y el próximo tampoco lo superará Bueno, alumnos Me tengo que ir, ¿vale? Ahora vuelvo Espera, ¿quién es responsable y se queda a cargo? Vale, genial Ozuna, gracias Vale, ya he vuelto ¿Qué está pasando aquí? Vale, ¿qué hace falta para que dos más X sea cuatro? ¿Qué dices? Hace falta un dos Se supone que lo sabíais ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacéis ahora? Pero si no es complicado Solo tienes que restar De estos van a caer muchos en el examen Sí, es cierto ¿Vais a estudiar? Muy bien ¿Y os han salido bien los deberes? Pero intentar no es suficiente Tenéis que Déjame hablar, porfa, no me interrumpas ¿Cómo te atreves, salte de clase? Vale, voy a pasar lista ¿Trueno? Ya ves lo que me importa Em, Oz, Ozuna Eso Pero no habléis Que a nadie le gusta que le interrumpas A mí me gusta He dicho que no me interrumpáis Oye, mira Te voy a bajar la nota Solo sigue trabajando Oye, ¿quién tiene mi lápiz? Lo tengo en mi mano ¿Has sido tú? ¿Cómo que? Mira, salte de clase No le gusta salir sola Pues tú, salte también Vale, hoy vamos a... ¿Qué es eso? Eso que huele tan bien No huele bien Ha sido tú, Manuel No te voy a mentir Uff, ¿y ahora qué hacemos? Disfruté solo Siente el impacto Lo que voy a hacer es salir corriendo de aquí Escápate conmigo esta noche Bueno, ya Os voy a dar los exámenes Yo sé que mil errores cometí Pues la verdad es que sí Hice tan gana también Mala mujer Disculpa ¿Y por qué no estudiáis? Va por verme loco Pues está funcionando Vamos a presentarnos Conejo malo ¿Qué haces en tu día a día? Solo comparto memes Ah, Aitana y tú Porque me toca a mí otra vez Pero si es la... Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a revisar los deberes Peta Z, ¿dónde están tus deberes? En la casa No hechos Oye, ¿qué son esos ruidos? Alguien cruzando el pasillo Bueno, seguimos Ya iba al bien tus deberes No se pregunta ¿Pero cómo que no se pregunta? Pero tranqui ¿Pero cómo quieres que esté tranqui? Mañana tenemos examen Conejo malo Que no es difícil No estoy mintiendo Aitana, salte de clase Que no paras de hablar Pues qué casualidad Que solo te he escuchado a ti ¿En serio? ¿Te están molestando? ¿Quién ha sido? ¿Por? ¿Has sido tú? Mira, hasta que no me digáis Quién ha sido Nadie sacó Hoy va a poner más deberes Porque tú no has sido mal educado Yo soy así Sí, sé cómo eres Solo eso me conoce al 100% Pues muy bien Maluma, ¿pero por qué pones la calefacción? Es que se siente un frío terrible ¿En serio? ¿Los demás tenéis frío? Tanto calor que quema Yo también tengo calor Maluma, baja la temperatura Y vamos a salir con la clase Venga A ver, conejo malo Para de quejarte Que ya falta poco Oye, que te tienes que esperar Hasta que acabe la clase Punto, Dios mío ¿Os gustan este tipo de ejercicios? No me gusta No me importa A ver, Karol G ¿Qué tal salió en el primero? Yo no sé Da 24 J Balvin ¿Quieres hacer tú el siguiente? Pues venga, hazlo Pero no me vies Mira, ¿sabes qué? Rosalia, ¿lo quieres hacer tú? Sí, sí Vale, cuéntanos ¿Qué te ha parado? ¿Pero tú qué te crees? ¿Qué eres? Dice que soy malvada ¿Pero cómo te ha traído? Mira, fuera de clase Aitana ¿Quieres hacer tú también? Pero Shakira Mira, te has tirado Vale, conejo malo Sale a hacer los deberes a la pizarra ¿No nos has hecho? Mira, a ver Es que es muy fácil ¿Qué ves aquí? Una estrella, una figura Muy bien Los demás lo entendéis ¿Qué peluca? Si mi pelo es real Silencio Seguimos con el ejercicio Pero si lo he explicado antes ¿Pero cómo que mentirosa? Mira, no lo vuelvas a fijar Y punto ¿Dónde están tus modales? Disculpa, mira Ya estoy aquí Vale ¿Cuántos dos más? ¿Pero qué habéis roto? ¿Cómo que tranquila? Si lo he roto No me digas ¿Has sido tú? No me mientas Que yo no te miento Entonces has sido tú, Altana Se nota Conejo malo ¿Dónde estabas? Bueno, siéntate al lado de tu amiga ¿Habéis venido disfrazados? ¡Me encanta! ¿Y tú, Niki, de qué vas? Conejo malo ¿Y tú? ¿No se supone que tienes que dar miedo? Llevo tiempo diciéndoselo El de Maluma sí que está un poco Ven y dímelo en la cara Oye, cálmate, ¿eh? Ay, me gusta tu disfraz ¿Tú de qué vas? Oye, Niki, ya no comas en clase No digas que no No Oye, Lele, ¿y tú por qué no has venido disfrazada? Hago lo que quiero Habíamos quedado en que todos íbamos a venir disfrazados No tiene mucho sentido ¿Cómo que no? Si es... Mira, ¿sabes qué? ¿Qué queréis? Yo me voy a disfrutar Ariana, lee la pregunta 8 Es verdad que tú solo hablas inglés, ¿eh? ¿Puedes parar de hacer ese ruido? No puedo parar Mira, o paras o te saco Tú decides Mi libertad no la quiero No, no, o sea, a ti no te decía Tú te quedas aquí encerrado ¿Eh? ¿Lo habéis entendido? ¿Cómo que no es lo suficiente? A ver, que tampoco es tan difícil, mira ¿Hola? ¿Pero qué hacéis? ¿A qué me voy? Pues nada, ya está Vamos a decir cosas buenas de cada una A ver, conejo malo, ¿tú qué piensas de mí? He dicho cosas buenas No, hablaba de conejo malo No, gracias Aitana, lo necesitaba ¿Qué pasa contigo? Nada que te interese Dímelo Que son cosas familiares Cosas de familia no las tienes que escuchar Exactamente, o sea, ¿qué me vas a hacer si no te lo cuento? Ay, lo siento por llegar tarde Maluma, ¿y es tu cumple? ¿No? ¿Nos vas a dar tarta? A ver, un pedazo grande, ¿no? Vale, vale Eh, Daddy Yankee, solo un pedazo Bueno, ¿cuántos quieres tú? Muy bien, sabes contar, pero solo puedes uno ¿Disculpa? ¿Y mi trozo? ¿Cómo? Pues Anita, dame el tuyo Ah, no, pues fuera de clase Clase, lo siento, pero hoy no vais al recreo Díselo a Maluma, que es por su culpa Ah, que no has sido tú, entonces, ¿quién? No te diré quién, pero Ah, no, ¿alguien de aquí lo sabe? Tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? ¿Quién has sido? ¿Cómo que yo? Yo no he hecho nada Oye, que os saco de clase Ah, sí, pues fuera de clase Venga, vale, pues ir al baño Ah, sí, ¿dónde se va a quedar? No invita Digo, eh, ¿podéis hacer el trabajo para mañana? No sé si es posible Es posible A ver, ¿cuánto creéis que os vais a sacar? 100.000 Ay, conejo malo, pensamos que te habías escapado Nunca se me va a ocurrir Eso espero A ver, a que eso está genial, ¿no? Yo me aburro ¿Cómo fuera de clase? Vale, ¿cuánto es 2 más 2? 3, 3, 3, 3 ¿Cómo que 3? A ver, ¿cada cuánto estudiáis vosotros? Cada día No te lo crees ni tú No estudiáis nada Quiero día Pues así más vamos ¿Qué examen tenéis hoy? Y no estudiáis Son las 6 de la mañana y me da igual ¿Y qué harás cuando suspendas, eh? No vais a disfrutar nada ¿Me estás respondiendo? ¿Cómo? Mira, salte de clase Vale, pues soy ¿Quién ha sido? Sabes que suena muy caro, ¿no? Pues ahora ya lo sabe Y lo va a tener que pagar A ver, le estoy hablando a conejo malo ¿Quién? ¿Yo? ¿A qué te saco de clase? Loca, loca Mira, fuera de clase Lo que quiera No, becky y tú no Yo también me voy Oye, pues nada Eros todos Uf, qué calor hace, ¿no? Se pone caliente ¿A quién le gusta que haga tanto calor? A mí me gusta Bueno, vamos a seguir con la clase Baby, no Oye, no me llames baby A ver, Manu, ¿a cuántos 2 más 2? Yo no estoy pensando Pues a ver, eh Nicky Jam, dímelo tú No sé qué hacer A ver, tienes que sumar No me importa Oye, aquí me voy de clase Como si nada Mira, Dios Empieza el examen Oye, he dicho que no móviles No me importa Damelo Oye, ¿qué haces levantando la mano? Que no puedes ir al baño Estamos en un examen, ¿vale? Silencio Pero tú no me escuchas, ¿o qué? Tú no me dejas en paz Fuera de clase Ya lo sé, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Vale, os voy a devolver los exámenes Por primera vez Lo que dices Y siempre os los doy Ozuna Aquí Me esperaba mucho más de ti No te lo decía a ti Pero tú y yo después tenemos que hablar No le voy a subir la nota Toma Ah, es que te ha salido súper bien Ahora voy Toma, Aitana ¿Te ha ido? Ay, de verdad Que niños más raros Y por último Shakira Mal como siempre A ver, es que si no estudias Aitana, devuélveselos Vale, os voy a hacer el examen Otra vez Sí, falta alguien Ah, mira, ya ha llegado Voy a repartir el examen ¿Qué? ¿No se ha estudiado? No te voy a negar A ver, que no es tan difícil Bueno Oye, baby, no seas mala No, no, si yo mala no soy Oye, Shakira, ¿quieres que te saque de clase? Yo nunca quise burlarme de ti Ya, silencio absoluto ¿Cómo hable alguien? ¿Qué? Vale, empieza el examen Silencio ¿Las cantó? Vete a Eurovisión Voy a quedarme Pues entonces no cantes Oye, Raúl ¿Por qué me mires todo el rato? Uf, de verdad Oye, ¿quién eres tú? Yo soy tu bebé No eres de clase Fuera Os quedan 10 minutos Ojalá nunca termine ¿Qué? Oye, ¿tú qué? ¿Cómo ha llegado esta chuleta a tu mesa? Y yo sé cómo pasó Sí, claro Fuera de clase Vale, entonces Oye, ¿por qué huele tan mal? No me pude controlar Niki, ya Oye, ¿quién ha gritado? Estoy loco Pues muy bien, pero no grites A ver, os tengo que decir algo Oye, ¿os parece normal que me llame así? Sí, sí ¿Cómo que sí, sí? Pues a mí no ¿Otra vez? ¿Que no me llaméis mam? El examen va a ser muy fácil Otra mentira No es mentira Pero tenéis que estudiar ¿Sabéis estudiar? Una vez lo intenté Es que no lo tienes que intentarlo Tienes que hacerlo No lo soporto Pues tienes que aprender a soportarlo A nadie le importa Oye, ¿que le estoy enseñándose su inteligencia? Pero de eso no tengo nada Camilo, claro que sí Pero no tienes tanto como yo, ¿sabes? Yo soy... ¿Pero qué? Fuera de clase Hoy vais a tener... Aquí no tenemos agua Oye, ¿de quién ha sido ese teléfono? No es mío Aitana, ¿es el tuyo? Hoy he dejado mi teléfono Entonces, ¿de quién? Ella cayó Puede que tenga que irme por unos días Vamos a ser feliz Oye, ¿cómo que feliz? ¿Quién me ha tirado? Fue muy fácil Vale, os voy a preguntar unas cosas Si pudieseis copiar, ¿lo haríais? Yo lo haría ¿Sabéis quién es mi favorito? Se nota cuando me ve No eres tú Bueno, ¿creéis que soy fea? Llevo tiempo diciéndoselo Oye, por favor A ver, ¿cuánta inteligencia creéis que tengo? Oye, ¿pero de qué vas, corejo malo? Dile algo Mira, ¿sabes qué? Ya estoy harta Uff, qué calor hace aquí, ¿no? No me pongan en el sol para me derrito Abre las ventanas, por favor Ahora sí Vale, id a la página 57 Hoy tú no vas a trabajar Sí, tenemos mucho que hacer Eh, Pablo Lundra, ¿tú no estabas en el baño? Creo que nunca me fui He visto que no has hecho los deberes, ¿eh? Eso no me importa Ah, ¿no? Pues cuenta para la nota Chica, ¿qué dices? Conejo malo, ¿puedes empezar, por favor? Dime que tengo que hacer Alguien tiene que salir a presentar ¿Hola? Ninguno salió Mira, yo me voy Camilo, no ha hecho los deberes Que sí, que sí, que sí Oye, pues dilo antes ¿Sabéis dónde está Conejo Malo? En la discoteca A las 12 de la mañana, ¿qué me ves? Cara de... Cara tonto Oye, lo digo yo, no tú, ¿vale? Se ve fenomenal Gracias Te subo la nota Ya no tengo nada que buscar Eh, pero no te vayas Por fin, mira, tienes retraso Firma aquí Pues toma y firma Hace mucho calor aquí, ¿no? Sí, a mí también Pues no sé Puede que no hayan puesto el aire Vale, voy a revisarlo Vale, Rosalía, ve tú y dinos qué ves ¿Está parpadeando? ¿Está parpadeando? Que va a explotar ¿Cómo va a explotar? Ya vámonos de aquí Que no va a explotar Bueno, examen mañana Que ya sé que os gustan Me encanta y lo sabe Bueno, tenéis que hacer ejercicios para hoy Pero no consigo No te salen Dije que era para el martes Hoy es sábado ¿Cómo vas a sábado si tenemos cole? A ver, Aitana, sal a hacerlos, por favor Porque me toca a mí otra vez Pues no sé, sal tú, Maluma Ya haré todo lo que me pidas Eh, haz el problema tres Problema, problema Oye, no me interrumpas o te saco de clase Haz lo que tú quieras conmigo Eh, pues sal de clase Yo también Clase, atención Si os preguntáis ¿Y quién os cae mal? ¿Qué diríais? Tu nombre Oye, Cetangana ¿Te quieres ir? Mami, búscame en casa No, Conejo Malo ¿Tú te quedas? ¿De verdad es que tu inteligencia es? Da, da más ya o grande Eh, al revés Oye, tiene tú y yo Zuna Somos amigos Bueno, a ver, seguimos ¿Qué nos cae mal? Tú eres la número uno ¿Otra vídeo? ¿Pero por qué? Enrique, ¿estás bien? Se me corta la respiración Bueno, seguimos con la clase La edad media fue uno de los periodos Despacito Como no copies rápido Suspenderás como Niki ¿Cómo que por nada? Ahora soy una chica mala Pero Dani A ver, romper cosas está mal ¿Tú otra vez? Es que siempre igual ¡Sarte de mi clase! Bueno, ¿qué habéis hecho este verano? Que nos lo cuente Camilo A ver, ¿nadie quiere contarme nada? Pues no sé ¡Dani Ocean! ¿Qué dices? Tienes que cuidar más de las cosas ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando aquí? Oye, a ver, a que me voy de clase ¡Qué lindo sería! Pues nada, adiós Rosalia, ¿por qué no has hecho los deberes? ¿Por qué no los has hecho? ¿Alguien más no los ha hecho? Bueno ¿Tenéis examen desde? No Karol G, guarda silencio Disculpa, ¿te parece normal? ¿Pero qué? Vale, estaba grabando un vídeo Y mirad lo que me ha pasado No me lo puedo creer Acabo de romper un vaso Que se supone que no se tenía que romper Se tenía que caer de aquí a ahí Y mira dónde ha caído Se ha caído de ahí a ahí Es que de verdad Ya no tiene ni... Mirad, he encontrado la parte de abajo Yo no entiendo O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Eh? Y ahora lo peor es que me toca limpiar todo Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!